En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado de la sanación, de la voluntad, que incluye nuestra capacidad de decisión y de acción, y que incluye también toda la realidad afectiva, emocional. Son temas muy profundos. Lo he dicho varias veces, no pensemos que el tema queda agotado aquí. Pero es interesante, es interesante asomarse. Creo que Dios nos habla mucho. Creo que Dios nos muestra muchas cosas en eso que vamos viendo. Recuerde cuál es el esquema que hemos seguido en este retiro. Básicamente son cuatro predicaciones, ¿cierto? La primera, Dios creador. Esa es la gran base. Porque si Dios es creador, Dios es Señor. Y si Dios es Señor, ahí está nuestra esperanza. Él tiene la última palabra. Él puede hacer prodigios por nosotros. Entonces esa fue la primera predicación. La segunda, el mapa, ¿no? El mapa es darnos cuenta que nuestro corazón tiene tres grandes áreas. Nuestra alma, nuestro ser interior tiene tres grandes áreas. Entendimiento, voluntad y memoria. Y por consiguiente, nuestras heridas las vamos a encontrar en esas áreas. También vimos que las heridas se clasifican como vacíos, como deficiencias o como propiamente heridas. Entonces, vacío es algo que tenía que haber llegado a mi vida y no llegó. Por ejemplo, yo tenía capacidad para aprender a leer y escribir, pero donde yo vivía era muy pobre. Nadie me enseñó. La persona que dice eso quedó con un vacío profundo. La desnutrición es que lo que me llegó fue insuficiente. Yo sí recibí algún cariño de mis papás, dice alguien. Yo sí recibí algún cariño. Pero mi papá siempre se mantenía como una persona distante. Yo hubiera querido ser más amigo de mi papá. Saber un poco más de él, pero él vivía encerrado en su mundo. Ahora ya murió. Entonces, ¿qué siente esa persona que habla de esa manera? Siente que ha quedado desnutrido. La desnutrición emocional es la causa de muchísimos daños. Así nos damos cuenta, por ejemplo, que muchas personas buscan en el esposo amor de hombre que nunca encontraron en el papá. O sea, salen a buscar realmente no un esposo, sino una especie de papá. Y lo mismo hay muchos hombres que salen a buscar no esposa, sino mamá. Y por supuesto son relaciones distintas. Eso no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque resulta que aquella mujer está buscando un esposo, pero ese hombre no está buscando una esposa, sino una mamá. Muchas veces una mamá que le resuelva todos los problemas. Entonces no va a funcionar. ¿Por qué pasa eso? Por la desnutrición. Hay desnutrición emocional. Esa desnutrición afectiva nos marca profundamente. Y también tenemos heridas. Las heridas es cuando en realidad, en vez de alimento, me dieron veneno. Entonces hay personas que han tenido heridas muy profundas o tienen heridas muy profundas. Luego, entonces, esa fue la segunda charla. En la tercera charla, nos hemos dedicado a hacer ese análisis de vacíos, desnutrición y heridas en el área de la voluntad y de la afectividad. Y ahora, en esta charla, vamos a hablar de la memoria. Quiere decir que la parte del entendimiento no la hemos tratado mucho. No porque carezca de importancia, sino porque la parte del entendimiento, hasta cierto punto, es la que más fácilmente se puede tratar. Donde hay una buena formación en la fe, donde las personas se están interesando por conocer su fe, por formarse, esas personas seguramente pueden sanar los vacíos, las deficiencias o las heridas en su entendimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dedicarnos a la memoria, y es lo que vamos a hacer en esta charla. San Agustín describe a la memoria como una potencia del alma. En la misma tónica y con el mismo lenguaje, habla aquella gran doctora de la Iglesia, a la que le debo tanto, Santa Catalina de Siena. Ella describe la memoria como una potencia, junto al entendimiento y la voluntad. Realmente, aquí estamos siguiendo ese esquema. El esquema de Catalina, el esquema de Agustín, San Agustín. Pero no es tan fácil darse cuenta de que la memoria es una potencia. Uno se da cuenta que el entendimiento es potencia del alma, porque uno puede entender. Uno se da cuenta que la voluntad es una potencia del alma, por el poder que tiene el amor, y por todo lo que la gente hace para sentirse amada. Pero descubrir que la memoria es una potencia del alma, es bastante más difícil. ¿Qué hay que hacer para llegar a ese descubrimiento? Pues hay un ejemplo que siempre doy, y que me parece que es muy útil. ¿Qué pasaría si mañana, Dios no lo quiera, tú despertaras y no te acordaras de quién eres? Pues pasaría que quedarías completamente paralizado, en una especie de presente perpetuo, incapaz de ejercer tus derechos, incapaz de responder también ante tus deberes. Si tú te despiertas mañana y no te acuerdas de que eres mamá, pues entonces no vas a obrar como mamá, ¿no? Si no te acuerdas de que eres ciudadano, entonces no vas a ejercer tus derechos de ciudadano. Bueno, la memoria es la que nos mantiene en el ser. Esa es la frase clave. La memoria nos mantiene en el ser. Y cada día, a través de la memoria, nosotros vamos conectando con lo que somos, y vamos edificando. Puede decirse que la vida humana es como un edificio, y entonces el piso 20, pues depende del piso 19, 18, 17, ¿no? Uno va edificando, uno va sumando. Si se pierde la memoria, si uno se desconecta de su memoria, es como si tuviera que volver a empezar la construcción. Y por supuesto es demasiado lo que pierde ahí. La memoria es una gran potencia del alma, pero la memoria también puede ser desastrosa. ¿En qué sentido desastrosa? Porque hemos dicho, la memoria tiene poder, pero a ver, tiene poder para cosas buenas, y tiene poder también para cosas malas. Es decir, y esta otra frase también creo que es clave, tú eres lo que recuerdas. Lo que tú vives recordando, el cassette que se oye en tu cabeza, ese cassette que está ahí en tu cabecita, eso eres tú. Entonces, si tú tienes un cassette, yo creo que aquí todos recordamos lo que es un cassette, pero otras personas que oigan este video, van a decir, el cassette es un dinosaurio. El cassette, esa cinta, ¿no? Esa cinta. Entonces uno está como oyendo una cinta. ¿Y sabe qué es lo más grave? Lo más grave es que muchas palabras de esa cinta no las grabó uno. Muchas palabras de esa cinta las grabaron en uno. Lo que a uno le dijeron, sobre todo cuando uno era más pequeño, cuando uno era más inocente, cuando uno era más ingenuo, cuando uno era más vulnerable. Ahí se oyeron muchas palabras que quedaron grabadas. Por eso es tan delicado el lenguaje que utilizamos con los pequeños. Ya se trata de una catequesis, ya se trata del colegio, se trata de la familia. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen a los niños. Porque en un momento de impaciencia se le dice a un niño una palabra como esta. ¡Qué torpe es usted! Usted sí no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada. No sirve para nada. Y eso va quedando grabado en el cassette de la persona. La persona graba en su cinta eso. Y esas palabras tienen poder. La palabra tiene poder. Esas palabras quedan ahí. Ahí es donde uno entiende que la memoria tiene poder. La memoria tiene poder es como las palabras tienen poder, solo que la memoria no tiene que ver solo con palabras. Tiene que ver con muchas otras cosas. Es tan interesante, tan fascinante el mundo de la memoria, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa la memoria que uno tiene de sonidos, de olores, de sabores. Es una cosa impresionante. Por allá en mi época, que es lo más lejos que yo he vivido de Colombia, por un periodo largo, cuando estuve viviendo en Irlanda, yo moría por probar alguna de esas cositas nuestras, hombre, tan sabroso, tanto plato sabroso que hay por aquí. Por aquella época, descubrí o inventaron unas lechonas enlatadas. Entonces yo me llevaba dos, tres laticas de lechona enlatada para allá, para Irlanda. Y eso tocaba con mucho cuidado, mucho cuidado con esas latas. Ahora, la lechona enlatada nunca va a saber como la lechona fresca. Pero, pero, alguna cosa servía de premio de consolación, ¿no? Entonces cuando presentaba un examen y me iba bien, decía, hoy me merezco una latica de la lechona. La memoria, la memoria es algo impresionante. Y uno tiene memoria de muchas maneras. Para quienes tengan un temperamento inclinado hacia la ciencia, ahí hay un tema de investigación que no se agota. Por ejemplo, la memoria muscular. La memoria muscular es una cosa impresionante. Uno camina por memoria muscular. Uno no tiene que concentrarse. ¿Sabes cómo era caminar? Primero este. ¿O primero los dos? No, primero este. Y luego, no, ahora no se repite. Ahora viene el otro. Uno no obra así. Uno tiene memoria muscular. Pero bueno, vamos a nuestro tema. Entonces uno se da cuenta que la memoria tiene mucho poder. Y uno se da cuenta que las cosas que uno más recuerda son las cosas que lo determinan y lo marcan a uno. Aquí viene una pregunta también fascinante. ¿Cuáles son las palabras que penetran más en uno? Yo les cuento una experiencia. Como estoy prestando tanto servicio hasta donde me dan el tiempo y las fuerzas en internet, en redes sociales, en redes sociales, especialmente en Twitter, o Twitter, dicen otros en Twitter y en Facebook, pues uno recibe todo tipo de opiniones. Hay muchas opiniones, son insultos. Yo recibo muchos insultos, muchas amenazas y recibo muchas maldiciones. La gente lo maldice a uno. Prácticamente todos los días me mandan maldiciones, especialmente protestantes o personas que consideran que la iglesia católica es lo peor que hay. Entonces uno recibe insultos, maldiciones, amenazas. Amenazas normalmente de palabras. Yo hasta el momento, por misericordia de Dios, no he recibido ninguna amenaza física que me haga temer, así directamente, pues, por mi seguridad e integridad. Pero, ¿qué pasa? Claro, a uno no le gusta eso y yo por eso también recomiendo que se hagan muchas oraciones. Yo agradezco las oraciones que ustedes hacen porque de verdad hay gente que lo odia a uno muchísimo, con un resentimiento espantoso. Lo menos que le dicen a uno es cura, pedófilo, desgraciado, inquisidor, retrógrado. Bueno, tienen una cantidad de insultos y es con mucha frecuencia. Casi a diario uno está recibiendo esos insultos. Pero esos insultos no tienen poder en uno. A uno no le gusta recibirlos, pero no tienen poder en uno. Y la razón principal por la que no tienen poder es porque uno sabe de quiénes vienen. Y sobre todo porque uno está defendido, fortalecido por el Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay palabras que sí tienen poder en uno? ¿Cuáles son las palabras que sí tienen poder en uno? Si usted lo examina un momento se da cuenta de un detalle. Las palabras que tienen poder en uno son las palabras de aquellas personas que en algún momento nos amaron. O que nos siguen amando. Entonces las palabras, de todas las palabras humanas, las más poderosas, las más poderosas de todas, no son las palabras de un presidente ni de un general. Las palabras más poderosas son las palabras del papá y de la mamá. Y sobre todo, si yo tengo que dar un primer lugar, las palabras más poderosas en esta tierra son las palabras de una mamá. Es demasiado grande el poder de una mamá, demasiado. Y por eso es muy importante cuidar la sanación de las relaciones con la mamá. Porque usted mismo no tiene conciencia de la profundidad a la que han llegado las palabras. Siempre comento una anécdota también de mi tiempo de Irlanda y con mi madre. Yo procuraba llamarla varias veces a la semana. Dos, tres veces a la semana, tampoco todos los días, ¿no? Tampoco todos los días, pero sí hablábamos con frecuencia. Y me pasó algunas veces que estábamos hablando y a mí se me salían las lágrimas. Pero no estábamos hablando nada grave, ni triste, ni dramático. Simplemente el tono de la voz de ella hacía que yo llorara. Yo decía, pero ¿qué me pasa? O sea, esto es ridículo. Porque ella no me estaba hablando de nada triste. Me podía estar contando simplemente que tu tía vino aquí, que nos visitó, que estuvo. Y yo la oía y de repente sentía que se me iban aguando, como decimos, se me iban aguando los ojos. O sea, es impresionante el poder de una mamá es muy grande. Porque el poder de las palabras está vinculado al volumen de amor. Entonces, la persona que me insulta en internet no es algo que a mí me guste. La persona que me insulta no tiene prácticamente poder sobre mí. Aunque diga lo que diga, yo sé que eso son mentiras y no me importa. Pero la persona que me ama, la persona que significa algo para mí, esa persona sí tiene capacidad de acceder a los recintos más profundos de mi corazón. Y esas son las palabras que tienen más poder en uno. Y resulta que esas palabras empezamos nosotros a oírlas desde que estábamos en el vientre de la mamita. Desde el vientre de nuestras madres estamos oyendo palabras. Y eso quiere decir, y está demostrado, que ya las discusiones durante el tiempo del embarazo impactan a la criatura que van a ser. Es impresionante. Impresionante. Bueno, alguien dirá, pero ese feto, ese bebé, no conoce el significado de las palabras. Pero es que resulta que nosotros captamos el lenguaje en una parte por el significado del diccionario, pero en otra parte por el tono y la manera. De hecho, ustedes, queridas damas, ustedes son especialmente dotadas por la naturaleza para eso. Especialmente dotadas. Algunos estudios dicen que una mujer, en promedio, una mujer capta los mensajes más del 70% en lenguaje no verbal. La postura, la actitud, el tono, la circunstancia, el timbre. Más del 70% es lenguaje no verbal. Entonces, uno queda impactado por todas esas cosas. Todas esas cosas están influyendo en nosotros. Todas esas cosas tienen fuerza en nosotros. Todas esas cosas son parte del, son parte del cassette. Son parte de la grabación. Esa grabación que queda ahí. Y esa grabación puede ser positiva o puede ser negativa. Nunca va a lograr usted nada en la vida. Con esa manera de ser, nunca, nunca. Esas son prácticamente fórmulas de maldición. Por eso uno tiene que tener muchísimo cuidado. Cuando uno esté alterado, cuando uno esté airado, cuando uno esté despechado, descorazonado, desgarrado, ahí sobre todo hay que tener demasiado cuidado con las palabras. Porque usted puede hacer muchísimo daño. Por supuesto, a pesar de que las palabras más poderosas en esta tierra son las palabras de las mamás, hay una palabra que está por encima de toda palabra humana, que es la palabra de Dios. Y por eso quiero reiterar algo que comentábamos fuera de cámaras el día de ayer. Ayer comentábamos, no hay nada, nada, nada de nada, que Dios no pueda tocar, que no pueda bendecir, que no pueda sanar. O sea, a pesar de esas realidades, a pesar de esas realidades. Entonces, ya comprendemos la importancia de la memoria. Y ya nos damos cuenta cuánto nos afecta este tema de la memoria. Es algo muy delicado, muy, muy delicado. Las personas que le han hablado a usted con amor son personas que han adquirido poder sobre usted. ¿Qué pasa cuando una persona me ama y al mismo tiempo me maltrata? Ese es el peor cóctel, esa es la peor combinación. La persona que me ama, pero me manipula. La persona que me ama, pero me maltrata. La persona que me ama, pero me desprecia. Como me ama, tiene llaves que llegan hasta muy adentro de mi corazón. Como me desprecia, como me humilla, como me maltrata, deja ya heridas muy profundas. Esa es la peor combinación. Tristemente, esa es una combinación que han vivido muchísimos hombres y sobre todo muchísimas mujeres, muchísimas. Piense usted en el caso de la persona que está profundamente enamorada y recibe una palabra insultante o una palabra de descalificación. Yo tiemblo para decir esas palabras aquí porque realmente me avergüenza que eso pase sobre el planeta Tierra. Me avergüenza que nosotros como especie humana nos podamos hacer tanto daño, pero tristemente sucede. A veces vienen esos maltratos así terribles hacia las personas. Sobre todo esos maltratos están conectados con los afectos más profundos y con la intimidad. ¿Por qué resulta que la intimidad supone la entrega del propio ser? Esto vale para el hombre y para la mujer, pero nadie duda de que es mayor la dimensión de entrega de la mujer. Es decir, la vulnerabilidad de su cuerpo, de su corazón, de su mente, es casi total en esas circunstancias. Yo sé que muchas personas, y esta frase que voy a decir es polémica, yo sé que muchas personas dirían, el peor de los daños es la violación. La violación es algo absolutamente horroroso, espantoso, vergüenza de la humanidad, crimen horrendo. Estamos todos de acuerdo. Pero no es lo peor. Yo me atrevo a decir que no es lo peor. Porque la persona que lamentablemente ha padecido una circunstancia de esas sabe que ese agresor no tiene nada que ver con ella. Y en ese sentido su corazón se sella. Aunque su cuerpo sufra esa agresión asquerosa, brutal, esta persona puede bloquear su corazón frente a eso. Es decir, todavía tiene una línea de defensa. El daño más grande lo producen las personas que más nos han amado y a las que más hemos amado. Y eso es terrible. Y por eso el dolor de la persona separada, de la persona abandonada, de la persona humillada, esas frases que, repito, jamás deberían decirse en esta tierra. Me has decepcionado como hombre, me has decepcionado como mujer, no funcionas, no sirves. Esas frases causan un daño absolutamente horripilante. Es algo brutal, es algo difícil de poner en palabras. Y la gravedad está en que la persona recibe esas palabras, recibe esa bomba atómica en el centro de su intimidad y tiene que seguir funcionando. Y tiene que seguir viviendo. Y tiene que seguir siendo mamá y tiene que seguir trabajando, si trabaja o haciendo lo que hace. Entonces, por eso muchas personas están genuinamente destrozadas. En otra de las charlas decíamos que estos vacíos, deficiencias y heridas nos roban la alegría, la generosidad y el amor. Y así sucede. Así sucede. Es lamentable ver que muchas personas están en esas circunstancias y por eso, hoy más que nunca, tenemos que volver al título de nuestro retiro. Necesitamos sanación y santificación. Y necesitamos misioneros y misioneras de sanación que puedan ayudar a que otras personas descubran. Otras personas, otras personas beban de esta fuente. Porque es muy grave. A la luz de todo esto, yo quiero hacer una pregunta. Yo la llamo la pregunta inicial, a pesar de que ya llevamos unos buenos minutos de predicación. La pregunta inicial. ¿Nos interesa sanarnos? Todo el mundo dirá, eso, claro, ¿no? Sí, pues obvio. Bueno, pues le cuento que para sorpresa mía he encontrado muchas personas a las que no les interesa sanarse. Y le voy a decir por qué. Porque resulta que usted ha visto esas personas que están en la calle y piden limosna. A esa persona le interesa producir lástima. Entonces, hay por lo menos tres motivos por los que a la gente no le interesa sanarse. Yo tengo una predicación en mi canal de YouTube, tengo una predicación sobre esto. Sobre las personas que no quieren sanarse. Los que no quieren sanarse. Mi canal de YouTube se llama Fray Nelson, así en una sola palabra. Y si usted busca sanarse, con la palabra clave sanarse, usted va a encontrar esa predicación. Hay personas a las que no les interesa sanarse. ¿Por qué motivo? Por una parte a veces es bonito sentirse uno víctima. Porque cuando usted se siente víctima, usted siente como una especie de autorización para acariciarse. Más que físicamente, acariciarse emocionalmente, afectivamente. Hay un verbo que se utiliza en muchas partes de Colombia, supongo que aquí también se entiende. Pobretear. Pobretearse. Pobrecito yo. Pobrecito yo. ¿Quién sufre como yo? Nadie sufre como yo. Pobrecita. Y parece increíble, pero hacerse la víctima o hacerse el víctima, es algo que trae un cierto placer psicológico. Entonces, hay personas que no quieren sanarse porque les gusta sentirse víctimas. Les gusta. Les gusta sentir que la vida ha sido injusta con ellos. Y aquí viene la segunda razón. Resulta que si la vida ha sido injusta conmigo, a mí no me pidan nada. Entonces, a veces uno no quiere sanarse porque uno no quiere asumir deberes o responsabilidades. Es decir, uno se acostumbró ya a que es cómodo aquello de no ser generoso. Acuérdate que las tres cosas que se mueren en nosotros son la alegría, la generosidad y el amor. Y entonces, si yo soy la víctima, a mí no me pidan nada. A mí no me pidan nada. Yo estoy muy ocupada, o estoy muy ocupado según el caso. Estoy muy ocupada cuidándome. Para lo cual la gente compra potes y potes y potes de cremas. Pero, si usted pone en una caja, si usted pone en una caja, todas sus cremas y el peso de las cremas supera su peso. Quiere decir, quiere decir que ya se pasó. Entonces, muchas veces uno gusta de sentirse víctima. ¿Por qué? Porque así no me pueden pedir nada. No me pueden pedir nada. Háganme todo. Háganme todo. Como a mí me toca viajar tanto, entonces yo veo eso en los aviones, ¿no? Hay personas que realmente necesitan esos servicios de silla de ruedas, ¿no? Pero hay otras personas que llegaron a los 60, 65 y simplemente les da pereza. Todo lo que toca caminar en esos, además toca hacer filas, que por la migración, que por la aduana. Entonces, ¿es más cómodo qué? Más cómodo que me lleven en mi sillita. Entonces, a veces uno hacerse víctima es eso. Eso es, a mí no me pueden pedir nada. A mí no me pueden pedir nada. Pero la razón principal por la que muchas personas no quieren sanarse es más escalofriante. No quieren sanarse porque quieren que su herida esté viva. Y quieren que su herida esté viva porque quieren utilizarla en el momento apropiado como un arma. Por ejemplo, esto para mí es tenebroso, pero así pasa, así pasa. Una mujer padeció un evento de infidelidad de su esposo. La cosa quedó demostrada. Finalmente el hombre ya no pudo sacar más disculpas. Finalmente tuvo que reconocer. Entonces pide perdón. Dice, yo no te quiero perder. Mira, dame otra oportunidad. No dañemos el hogar que tenemos. Hagámoslo por los niños. Yo necesito que creas en mí. Bueno, todo ese discurso. Ella, con toda la razón del mundo, se siente traicionada, profundamente herida, violentada. Tiene toda la razón de sentirse así. Van a un retiro espiritual de parejas. En el retiro espiritual de parejas renuevan sus votos matrimoniales. Este hombre vuelve a pedirle perdón hasta llora. Llora, se dan un abrazo, parece que hubo reconciliación. Foto del final del retiro. No sé cuándo será la foto de este retiro, entre otras cosas. Foto de... Ah, ya fue, yo no quedé. Perfecto. Ya eso me resiente. Ya quedo resentido, dolido. Oiga. Entonces la señora esta estuvo con su marido en ese retiro. Supuestamente se perdonaron. Foto del final del retiro. Todo bien. Todo bien. Pero ella por dentro conserva una llamita encendida. Y esa llamita es para cuando venga la discusión. Llega la discusión, el momento de la discusión. ¿No me oirá hacer ahora lo que me hizo? Por supuesto, para que la frase salga convincente, ella no puede hablar en un tono sereno. Ella no puede decir, es motivo de preocupación para mí que se repitan eventos. Así no funciona. Pero como tienen de práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que hacer? Hay que hacer la escena, ¿no? La escena. Por eso es muy importante. Hacia los 17, 18 años, toda mujer ha aprendido a pintar la vena. Tiene que verse la vena. No me irá a hacer lo que me hizo. Por supuesto, para que la escena dramatizada sea convincente, ella tiene que tener adentro el dolor vivo. O sea, que a ella no le interesa sanarse. Porque quiere tener el dolor vivo. Y quiere tener el dolor vivo porque el dolor vivo es la manera de poder contraatacar. Entonces, después de años, porque pues yo llevo ya un buen tiempo predicando sobre estos temas. Después de años de estar predicando, sanación, sanación. Yo decía, pero porque hay gente que parece que no, no, como que entra y sale. Y salió como entró. ¿Por qué? Porque muchas personas no quieren sanarse. ¿Por qué no quieren sanarse? Porque les gusta sentirse víctimas. ¿Por qué no quieren sanarse? Porque no quieren que se les pida nada. ¿Por qué no quieren sanarse? Porque quieren tener fuerza para utilizar, en el momento apropiado, utilizar el argumento. Por eso, ahora hay una frase del Evangelio, que por supuesto yo la había leído toda la vida. Pero así es el Espíritu Santo, que le va uno como iluminando cosas. En varias ocasiones, Jesús pregunta a las personas, ¿qué quieres que haga por ti? Esa pregunta no sobra. Es como si le preguntara, ¿usted de verdad quiere sanarse? ¿Sí quiere? Porque hay unos que no quieren. Hay unos que no quieren. Y ya lo acabamos de demostrar. Entonces, eso es lo que llamamos la pregunta inicial. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ese otro tema es la base fisiológica. La base fisiológica. Esencialmente, un pequeño dato de neurología del cerebro. Un pequeño dato. Lo dije al pasar, en alguna de las charlas pasadas, anteriores. Dije, el cerebro de la mujer está hiperconectado. El cerebro de la mujer tiene alta densidad de conexión interhemisférica. Entre los hemisferios. Usted sabe que el cerebro tiene dos hemisferios. Derecho e izquierdo. La conexión interhemisférica, especialmente a través del llamado cuerpo calloso. Es el nombre que eso tiene en la anatomía. Es muy densa en la mujer. Mucho más que en el hombre. En la mujer, la conexión más fuerte es interhemisférica. Me cuesta trabajo decirlo. Interhemisférica. Entre los hemisferios. En el varón, la conexión más fuerte es intrahemisférica. Es decir, dentro del hemisferio derecho o dentro del hemisferio izquierdo, pero no los dos. Como he sabido, muchas de las funciones mentales, aunque no se encuentra, tal vez ninguna, que esté absolutamente localizada en uno de los hemisferios, muchas de las operaciones mentales tienen su sede principal en un hemisferio. Entonces, tradicionalmente se dice que el hemisferio derecho tiene más que ver con el lenguaje, el hemisferio izquierdo tiene más que ver con el pensamiento abstracto y matemático. Pero, esas afirmaciones hay que ponerles matices y quien sepa más de neurología tendrá varias cosas que observar sobre este tema. Pero, en una primera aproximación nos sirven. ¿Qué es lo que quiero decir yo con esto? Quiero decir que el cerebro femenino hiperconectado, que se llama así por esa intensa conexión interhemisférica, el cerebro femenino evoca los acontecimientos de un modo diferente al varón. Dicho en un lenguaje muy popular, nosotros los varones pensamos, decidimos y recordamos como en cajitas. De manera que cada tema es cada tema y no me revuelva los temas, por favor. Cada tema es cada tema. Ahora estamos hablando de esto, no venga otra vez con eso, vamos a resolver este tema. El cerebro masculino, el cerebro del varón, tiende a pensar en cajitas. Eso es propio de la conexión intrahemisférica. El cerebro femenino, el cerebro femenino, tiende a pensar de una manera mucho más relacional. Y como es más relacional, porque es interhemisférica, conecta todo con todo. Entonces la mujer recuerda muchas cosas, muchas. Por eso ya hay algunos hombres que ya no usan Google. ¿Por qué? Porque mi mujer sabe todo. Donde más se nota la capacidad del cerebro femenino, es en llegar a recuerdos que son difíciles de precisar, por ejemplo, en fechas. Entonces le pregunta él a ella, amor, ¿tú te acuerdas cuando fue el bautizo de ese sobrino mío? Entonces ella dice, a ver, eso fue, bueno yo me acuerdo que me tuve que comprar un vestido. Ese vestido me lo trajo precisamente tu hermana que estaba llegando de su grado. Y ella se graduó, porque eso no se me puede olvidar, ella se graduó cuando era la fiesta de Santo Domingo. O sea que ella tuvo que estar llegando aquí el 10. Ella tuvo que haber llegado a Colombia como el 10 de agosto. 10 de agosto, eso sería un martes o miércoles, búscate el sábado siguiente, ese fue el bautismo. Eso se llama un cerebro hiperconectado. Entonces fíjate, tuvo que acudir a recuerdos familiares, el vestido, la compra, el no sé qué. Pero utiliza todos esos datos, navega a través de todos esos datos, para llegar a un dato específico. Por eso, por eso la memoria femenina tiene unas capacidades que no tiene la memoria masculina por esa capacidad relacional. Esa es una bendición para cosas bonitas, pero eso es algo terrible para las cosas feas. Porque cada vez que la mujer recuerda, hasta cierto punto revive. Hay un refrán que dice, recordar es vivir. Eso no vale demasiado para nosotros o en todo caso vale muchísimo más para ustedes, estimadas damas. Y eso tiene de bueno y de malo, porque entonces el cerebro hiperconectado de la mujer hace que le resulte mucho más difícil perdonar. La cantidad de veces que yo he oído a señoras o señoritas que dicen, padre yo creí que ya había perdonado, pero no. Entonces uno le oye el relato, ¿por qué creía que había perdonado? Pues porque había hecho toda su oración, nos llevaron a un retiro, estuvimos por allá en Rivera, nos hicieron una oración especial, yo pensé que ya estaba todo perdonado. ¿Y por qué ahora cree que no estaba perdonado? ¿Por qué usted ahora cree que no ha perdonado? Padre, porque es que yo me acordé de lo que me hizo esa señora y no sé, yo siento, ve, ¿qué está haciendo ahí? Está reconectando. Entonces el cerebro hiperconectado, femenino, es una bendición pero también es un problema. Es un problema y es un problema grave. Por eso yo soy consciente de que el perdón es más difícil para la mujer, es más difícil. No sólo los perdones de pareja, cualquier perdón. Esta frase la oirá usted diez veces más en las mujeres que en los hombres. A mí, cuando alguien se me sale, se me sale. Lo cual quiere decir, si ya me decepcionó, ya me decepcionó. ¿Y por qué pasa eso? Eso no tiene que ver sólo con pareja, le insisto. ¿Por qué sucede eso? Porque esta mujer tenía una amiga. Una amiga. Y entonces con esa amiga, eso eran muy cercanas, íntimas, como hermanas. Se reían, lloraban, compartían, se aconsejaban. O sea, gran amistad. Hermoso. Muy bonita la amistad de ellas. Pero vino una decepción. Yo le había dicho, mira, esto te lo comento en secreto, pero esto no lo puede saber fulanita. Para mí, esas frases, a mí me parecen de lo peor. Yo te digo esto, pero eso no lo puede saber fulanita. Es decir, la prueba de que eres fiel a mí, es que me vas a guardar el secreto. Y resulta que por algún motivo el secreto no fue guardado, me traicionó. Entonces, ¿qué pasa? Que esta mira a la amiga que la traicionó, y su cara, su cara, toda esa zona del cuerpo conocida como cara. De ahora en adelante, ¿qué significa? Es el recuerdo permanente de traidora. Es una traidora. Entonces, llega ella a la reunión. Entró la traidora. Ahora la traidora está tomando agua. Ahora la traidora va a saludar. La traidora se metió una cucharada de gelatina en su boca. Dígame, ¿cuándo la perdona, sí? Dígame, ¿cómo puede haber perdón así? Y ahora viene a saludar. Ahí viene a saludarme. Ahí viene con su sonrisa. Ya me la imagino diciendo, ¡qué dicha verte! ¡Traidora! El perdón es muy difícil. Es muy difícil. Y yo ya creía que la había traicionado. Es que ya la había traicionado. Ya creía que la había, ¿qué? Perdonado. Yo creía que ya la había perdonado. Pero, me veo nuevamente esa cara y su sonrisa. Y yo me acuerdo de cómo con esa misma sonrisa me traicionó. ¿Eh? Entonces, traidora. Eso es lo que es. Es una traidora. Es muy difícil. Y uno tiene que entender esto para entender qué tipo de oración hay que hacer. ¿Qué tipo de oración hay que hacer? Advertencia. Cuidado con las discusiones intramentales eternas. Esta es otra dificultad para perdonar. ¿Qué es una discusión intramental? Una discusión intramental es cuando usted sigue la discusión en su cabeza. Entonces, usted estaba peleando con su ex. O estaba peleando con un hijo, o estaba peleando con el cura de la parroquia, o estaba peleando con la otra seguidora. Que no debe haber peleas entre las seguidoras. No debería haber peleas. Entonces, usted estaba discutiendo con alguien. Pero la discusión se acabó. Se acabó. Pero usted sigue discutiendo en su cabeza. Tan boba yo. He debido decirle esto. Después le decía esto. Y ella me hubiera dicho, pero yo le hubiera respondido. Y entonces, ¿qué? Eso se llama una discusión, ¿qué? Intramental. Usted sigue discutiendo ahí en su cabeza. Yo he encontrado personas que años después todavía siguen discutiendo. ¿Sabe cuándo sucede eso? Sobre todo en los problemas de pareja y de separaciones. Años después todavía siguen discutiendo en su cabeza. Y si él me dice esto, yo le digo esto porque en realidad... Y él no tenía razón. Y luego se los encuentra uno por la calle hablando. Y... Las discusiones instrumentales. Yo conocí a una señora que todos los días discutía con el marido. Con el problema de que el marido ya se había muerto. ¿Eh? Pero el problema... O sea, ya eso es grave, ¿cierto? Porque discutía con un muerto. Pero lo más grave no es eso. ¿Sabe qué es lo más grave? Que no podía dormirse hasta que no ganara la discusión. Uno llega a esos extremos. Entonces, ¿qué se hace con esta maquinita de pensar que no para? Que recuerda, que sigue discutiendo, ¿qué se hace? Bueno, entonces vamos a hacer una sugerencia. La primera sugerencia es lo que ya dijimos la vez pasada y que vale también para la memoria. Por amor de Dios, hagan mucho la oración esa que les dije. Señor, cumple tu voluntad en... Y digan el nombre de la persona y digan el nombre de la persona y hagan esa oración por una persona a la vez. Esa oración es bendita. No por otra razón, sino porque es una oración que brota del Padre Nuestro. Señor, cumple tu voluntad en... Ahí dice el nombre de la persona. Esa oración es bendita. Y esa oración es bendita, ¿por qué? Porque brota del Padre Nuestro. Esa es la razón por la que esa oración es eficaz. Pero por favor, esa oración hay que decirla muchas veces. Muchas es muchas. Muchas es centenares, es miles de veces. Cumple tu voluntad en... Le voy a explicar un poquito neurológicamente y psicológicamente por qué hay que decirla miles de veces. Porque cuando la gente me oye de esa oración, y entonces uno le dice, hay que decirla, ¿cuántas veces? La digo que unas siete veces, unas diez veces. ¡No! Por ahí pasó. ¿70 veces siete? ¡No, señora! Tiene que ser por allá como siete a las setenta, una cosa así. Muchas veces. ¿Por qué? Le voy a contar por qué. Y usted, como mujer hiperconectada, me lo va a entender muy bien. ¿Qué es la hiperconexión? La hiperconexión es como tener, una imagen sencilla, es como tener el cerebro lleno de autopistas que conectan unas cosas con otras, ¿no? Como lo que dijimos de la fecha del bautismo, ¿no? Ah, eso fue el vestido, que fue tu cuñada, que fue el grado, que fue Santo Domingo, que fue, que fue. Esas son autopistas. Entonces tú tienes que imaginar tu cerebro, tienes que imaginar tus recuerdos como una cantidad de autopistas. Es un sistema de autopistas. En el hombre y en la mujer, pero de verdad que es mucho más en la mujer, mucho más. Y eso, les repito, está demostrado neurológicamente, usted lo puede investigar, yo no estoy diciendo aquí nada inventado. La máxima conexión interhemisférica en la mujer, intrahemisférica en el varón. Y todas las consecuencias que eso trae. Entonces, ¿qué sucede, mis estimadas amigas? Sucede que el cerebro suyo, querida amiga, su cerebro es como un sistema de autopistas. Y esas autopistas son los caminos por donde circulan ideas y recuerdos, imaginaciones y temores. Es una imagen simplemente, por supuesto. Una red de autopistas, una impresionante red de autopistas. Eso es lo que usted tiene en su cabeza. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo cuando usted dice una oración perseverante, sosegada, profunda, que tiene la bendición y la unción de la oración de Jesús? Esa es la oración que yo le estoy diciendo. Señor, cumple tu voluntad en... ¿Qué estamos haciendo ahí? Cuando usted dice esa oración, usted está construyendo un nuevo sistema de autopistas. Pero una autopista no se construye con dos ladrillos. Entonces, cada vez que usted dice esa oración es como un ladrillito. Y cada vez que usted va diciendo más y más esa oración, usted va construyendo pacientemente un nuevo sistema de autopistas. Eso explica por qué tienen que ser muchísimas, muchísimas veces la oración. Porque usted está venciendo un mal hábito. Porque en el fondo sus recuerdos negativos, su falta de perdón, son un mal hábito mental. Y usted sabe que un mal hábito mental es como tener un sistema de autopistas que están mal direccionadas y que pueden llevar a choques espantosos. Eso es lo que le está pasando a usted en su cabecita. Dentro de su cabecita usted tiene un mal sistema de autopistas que lleva a choques continuos. Y esos choques continuos son, yo no sirvo para nada, yo no he debido hacer eso, yo sí soy bruta, pero yo por qué hice eso, pero yo no me voy a dejar. Y si en ese momento aparece cerca de usted una feminista, entonces ahí sí, ahí sí se completó. Es que hay que odiar a esos hombres y hay que ir al maquismo y al patriarcalismo. Y por supuesto, eso lo único que hace es meterle aceite y brea a esas autopistas para que resbalen las cosas y se choquen peor. Ese es el feminismo típico de hoy. Entonces, ¿cuál es la verdadera solución? La verdadera solución es ir construyendo otro sistema de autopistas. Y eso es lo que se logra con esto, porque cada vez que usted está diciendo, Señor, cumple tu voluntad en esta persona, sigo con la imagen de las autopistas, es como si usted le hiciera una vía de escape a la autopista. De manera que esos bólidos que estaban chocando unos con otros, empiezan a salir de las autopistas. Y salen hacia dónde, hacia dónde salen. Eso es lo más bello, es lo más hermoso. Porque resulta que cuando nosotros decimos, Señor, cumple tu voluntad en tal persona o en tal otra persona. Cuando nosotros decimos eso, estamos entregando al Señor. Y ese es el momento en el que usted empieza a descongestionar su autopista. Es el momento en el que usted empieza a desocupar su autopista. Y por eso, después de varias semanas de estar haciendo sus oraciones, con paciencia, sin obsesión, sin enloquecerse por esto. Porque una buena autopista no se construye con impaciencia. Esto toca con paciencia, con amor. Y después de semanas de esto, usted empieza a notar que esas autopistas se desocupan. Y aquí viene a mi mente una foto que impactó mi corazón. Una foto del sistema de autopistas de Corea del Norte. Resulta que Corea del Norte es un país extremadamente pobre. Es un país comunista, ateo, todos sabemos de Corea del Norte, las amenazas nucleares, etc. Corea del Norte es un país muy, muy pobre, terriblemente pobre. Pero en un momento dado, uno de los dictadores que ellos han tenido, construyó unas gigantescas autopistas de seis y de siete carriles. O sea, no había carros para llenar esas autopistas. Era una cosa absurda. Pero esa foto, ¿por qué me sirve a mí? Porque la foto, lo que representa, una foto de Corea del Norte, muestra una de esas autopistas de seis, siete, ocho carriles, completamente desocupada, porque ya le dije, no hay carros para llenar esa autopista. Pasa un carro no sé cada cuánto tiempo. No hay carros. Y entonces estaba un señor caminando con sus vacas en medio de la autopista. Pero lo más impresionante es que la autopista, por falta de uso y por falta de mantenimiento, se empezaba a rajar y lo que es increíble, en algunas de esas grietas empezaba a crecer pasto. O sea, ya la naturaleza empezaba a reclamar ese terreno. ¿Por qué esa foto viene a mi memoria en este momento? Esa foto viene a mi memoria porque eso es lo que queremos que nos pase con las autopistas perversas que tenemos en el cerebro. O sea, tú tienes tu sistema de autopistas que son tus resentimientos y siempre que yo veo a la traidora, entró la traidora, se fue la traidora, allá va la traidora, vamos a ver cuántos tamales se come la traidora. ¿Sí se dieron cuenta que había gente vigilando a ver quién? Entonces, sucede, entonces sucede que en la medida en que usted va construyendo esas salidas de las autopistas a base de la oración, Señor, cumple tu voluntad, las autopistas van quedando desocupadas y a medida que van quedando desocupadas, van colapsando. Eso es lo que queremos, es que eso es lo que queremos. Lo que queremos es que la naturaleza reclame esas neuronas y ya no tienen fuerza. Entonces, usted empieza a recordar a esa persona, pero ya como la autopista colapsó, lo que conectaba el recuerdo con el odio, con me la hizo, con hay que vengarse, con habré de verlo, yo he de verlo. Todo eso empieza a colapsar. Entonces, usted empieza a recordar a las personas y ya no tienen poder sobre usted. Ya no tienen poder sobre usted. Esa es la maravilla. Ya no tienen poder sobre mí. Eso es un regalazo. Entonces, este es el requisito previo a toda sanación de la memoria. Hay que hacer ese ejercicio. Pero le insisto, el ejercicio solo funciona miles de veces, despacio, despacio. Hasta que el sistema de autopistas colapse. Hasta que todas esas asociaciones vayan colapsando. ¿Por qué? Porque cualquier carro que circula por esa autopista, ya se sale por los caminos que usted le hizo. Se sale y llega ¿a dónde? Al querer de Cristo. Al querer de Dios. Es decir, usted está aprendiendo la ciencia preciosa del abandono en las manos de Dios. Oiga, ¿y eso funciona? Sí. Sí funciona. Lo más hermoso de esto es que sí funciona. Y lo que usted empieza a experimentar, es lo que le he dicho antes. Alegría, generosidad, amor y ahora viene otra, paz. Usted empieza a recordar y usted siente paz. Usted siente verdadera paz. Y eso hace que usted tenga una vida nueva. Eso ayuda extraordinariamente. No le digo que se limite a esto. Yo no le estoy diciendo, dejen de hacer sus demás oraciones. No. Hagan sus oraciones. Toda oración, bien hecha, el Señor la escucha. Sobre todo, yo vuelvo a felicitarlas. Lo que es con el Santísimo. Ay, eso es bendito. Eso es bendito porque usted se está llenando de un amor que empieza en esta tierra pero que acaba en la eternidad. Eso es bendito. Entonces hay que llenarse de ese amor. Y mientras tanto usted está desocupando como el que está drenando. Se llama eso, ¿no? Drenando una cañería podrida. Con esa oración usted está drenando. Métase por favor en su cabecita esa idea preciosa. Estoy drenando mi mente, mi corazón. Estoy drenando de toda suciedad. Es increíble. Yo no podía creerlo. Pero es maravilloso lo que Dios logra hacer. Es maravilloso. Uno le va entregando al Señor. Uno le va entregando recuerdos. Uno le va entregando cosas que le hicieron daño. Es impresionante. Yo oí el testimonio, este no es de una mujer sino de un hombre. Oí el testimonio de un hombre que durante mucho tiempo, tristemente, eso pues esas cosas pasan por internet. Tristemente adicto a la pornografía. Pero adicto. Prácticamente todos los días se estaba metido ahí viendo sus fotos, sus videos, todo ese tipo de cosas. Hasta el punto de que él ya se sabía de memoria las páginas, los lugares a donde entraba para ver su pornografía. Todo eso ya lo tenía en su memoria. Eso quiere decir que él podía entrar a cualquier computador y como ya se sabía sus direcciones y sus cosas, ahí podía seguir alimentando su adicción. Bueno, este muchacho tuvo una conversión, una conversión muy bella. Él se dio cuenta de que por ese camino no iba a ninguna parte. Él se dio cuenta de que eso no era solamente una ofensa a Dios sino un daño que él se estaba causando. Y entonces empieza a dejar. Al principio con dificultad, empieza a dejar. Tal vez con alguna recaída. Pero entonces empieza a orar al Señor pidiendo sanación de la memoria. Porque fíjate que la memoria se había convertido en una aliada del pecado. Como él tenía en su memoria todas esas porquerías, entonces ya él a cualquier computador o en cualquier celular o lo que fuera, ya él sabía cómo entrar para alimentar su adicción. Entonces este hombre empieza a orar. Empieza a orar pidiendo esta sanación de la memoria. Señor, llévate, llévate de aquí esto. Te lo entrego, llévatelo, te lo entrego. Y me cuenta el hombre. Llegó un momento en el que yo sentí tentación de recaer. Y ya no me acordaba a dónde tenía que entrar. Claro, hubiera podido hacer el esfuerzo y otra vez recaer. Pero a él le impactó tanto que él, que siempre tenía su memoria como tan fina y tan ágil, no podía acordarse de a dónde tenía que entrar. Y entonces lo que pensó fue, Jesús me está ayudando. Y ya se apartó. Que yo sepa, el hombre no ha recaído más en ese vicio de la pornografía. Entonces, por eso te digo que Dios sí le sana a uno los recuerdos. Y que Dios es capaz de quitar y de sanar tantas cosas en nosotros. Vamos a terminar con unas cuatro o cinco certezas. Con eso cerramos esta predicación. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy bello. Que es la idea que yo quisiera que nos quedara al final de esta charla. Y al final de nuestro retiro. Mira, la sanación del pasado es la plataforma para tu futuro. Y si tu pasado se llamaba sanación, tu futuro se llama santidad. Le repito esas dos frases. La sanación de tu pasado es la plataforma para tu futuro. La sanación de tu pasado es la plataforma para tu futuro. Si tu pasado se llamaba sanación, tu futuro se llama santidad. Entonces, vamos a acabar con unas cinco certezas. Yo las llamo cinco certezas. Que nos van a servir mucho. Para cerrar este tema. Y para darnos cuenta de la belleza, la hermosura. Que Dios es capaz de hacer en nosotros. Si tu pasado se llama sanación, tu futuro se llama santidad. Pero no se le olvide, querida amiga. Hay que querer, ¿no? Porque hay mujeres que no quieren sanarse. No, déjeme. Yo quiero ser la víctima. Para ir por todo el mundo con mi cara de que pobrecita yo. Pobrecita. Todo lo que he sufrido, pobrecita yo. Entonces, usted tiene que saber si usted quiere o no quiere sanarse. Tristemente hay mujeres que no. Bueno, hombres también. Pero hay mucha gente que no quiere sanarse, ¿no? Yo quiero seguir siendo la pobrecita. No me pidan nada. ¿Puede ayudar a mover esa silla? No puedo. Estoy en crisis. Estoy sufriendo. Pobrecita. ¿En qué momento le vuelven las fuerzas? Cuando tiene que discutir. Ah, pero ahí sí le revive todo. Y sobre todo aprender a pintar la vena. Se vea la vena. Bueno. Cinco certezas. Esto va llegando a su final, señoras y señores. Vamos llegando al final. Primera certeza. Estas son certezas que le ayudan a usted a poner las bases de su futuro. Fíjese lo que dijimos, ¿no? Si mi, ¿cómo fue la frase? Si mi pasado se llama sanación, mi futuro se llama santidad. Entonces, hay que poner los puntales. Hay que poner las bases de ese nuevo futuro. Ese futuro en Cristo. Bases. Cinco. Primera. Yo la llamo primera certeza. Primera certeza. Dice así. Dios tiene. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y en ese plan estoy yo. Con toda mi historia. Dios tiene un plan. Y en ese plan estoy yo. Con toda mi historia. Esa parte es la base de todo. La primera certeza. A Dios no se le escapa ni un detallito de mi vida. Ni un detallito. A Dios no se le escapa nada de mi vida. Y todo entra en su plan. Y Dios tiene un plan. Y en ese plan estoy yo. Y es un plan bueno. Estoy yo con toda mi historia. Con todo lo que me pasó. Todo. Pero es que yo perdí un año en el colegio. Pues tú. Con tu año perdido en el colegio. Entras en el plan de Dios. Para algo a Dios le sirve eso. Pero es que además. Yo tuve un hijo siendo soltera. O yo tuve un aborto. O mis papás se separaron. O yo estuve en depresión. O yo estuve metida en la droga. Dios tiene un plan. Y en ese plan estoy yo. Esa frase. Mire estas cinco certezas. Si yo fuera ustedes. O sea supongamos que yo fuera una seguidora de Jesús. Si yo fuera ustedes. Yo tomaría estas cinco certezas. Y cada una la ponía en un papelito. Y ese papelito lo ponía en un lugar donde yo las pueda ver con frecuencia. Porque estas son frases profundamente liberadoras. Les repito. Número uno. Dios tiene un plan. Y en ese plan estoy yo. Con toda mi historia. Todo lo que me pasó. Pero es que fue terrible padre. Fue terrible. Y yo me acuerdo el daño que yo le causé a mi hijo. Porque yo traté de envenenarlo contra el papá. Y yo quería que mi hijo odiara a ese hombre. Porque quería desquitarme de él. Y yo hoy siento vergüenza de lo que yo hice. Como fui capaz de envenenar el alma de un niño inocente. Si eso estuvo muy mal hecho. Realmente estuvo muy mal hecho. Pero. Dios es mayor que todos. Dios tiene un plan. Y en ese plan estás tú. Con toda tu historia. Entonces. Pánico. Histeria. No. Nos acercamos a Dios. Y entendemos. Que él tiene ese plan. Segunda certeza. La palabra que importa. La palabra que importa. Yo lo voy a decir en femenino. Obviamente por el auditorio. La palabra que importa. Y por la que voy a ser juzgada. La palabra que importa. Y por la que voy a ser juzgada. Es solo la palabra de mi Señor. Solo la palabra de mi Señor. ¿Por qué digo esa frase? Porque muchas veces uno tiene la tentación. De querer agradar a demasiadas personas. ¿Qué hago con esto? Porque es que ya mi hija me hizo mala cara. Pero es que mi hijo dice que yo soy muy mal geniada. Pero es que mi esposo dice que yo debería. Y además. Y ahora fuimos al retiro. Y el padre dice otra cosa. Jesús dice. No se puede. Servir. A dos señores. Entonces. Es muy bonito agradar. ¿Cierto? Es muy bonito. Y muchas mujeres sienten el gusto de agradar. Bonito agradar al esposo. Estar bien con los hijos. Caerle bien a las amigas. Eso es bonito. Agradar es bonito. Pero. Uno no debe ser esclavo de eso. Entonces. Esta segunda certeza. Es para que no seamos esclavos. De la opinión. Y para que no seamos esclavos del que dirán. Y para que no seamos esclavos. De que entonces una amiga me dice que yo no he debido hacer eso. Pero otra amiga me dice que sí. Y entonces yo no sé qué hacer ahí. Porque una dice que sí. Y otra dice que no. Y entonces si digo esto quedó mal con una. Si digo esto quedó mal con la otra. A veces cuando me piden esos consejos. Yo le digo. Mire. Múdese. Váyase. Váyase. Váyase a otro país. Pero ya eso no sirve. Porque está Whatsapp. Y porque está ese tipo de cosas. Bueno. Entonces. Segunda certeza. Estoy repitiendo la segunda. Claro. Para que cale. La segunda certeza es. Agradar solo a Dios. Realmente lo que significa es eso. La palabra por la que voy a ser juzgada. Es la palabra de Dios. Voy a agradar a mi Señor. Voy a centrar todas mis fuerzas en agradar a mi Señor. Qué hermoso que yo pueda agradar también a otras personas. Pero el lugar de Él es el lugar de Él. Y nadie se lo quita. Mire. Eso le da una unidad. Y claro que esa es la gran enseñanza que nos da la Virgen. Aquí está la esclava del Señor. También significa. Yo no. Yo no tengo más esclavitudes. Yo soy del Señor. No más. Esto es muy importante. Porque a veces la persona casada. Y la persona mamá. Y muchas de ustedes son mamás y casadas. Empieza a agradar a muchas personas. Y qué hago. Y qué hago. Y qué hago. No. Dedíquese en primer lugar. A agradar al Señor. Tercera certeza. Paso a la tercera porque ya les di el afán. Tercera certeza. El testimonio escrito y proclamado tiene enorme poder de liberación. El testimonio escrito y proclamado. Mejorémosla. Escrito o proclamado. Obviamente para proclamarlo lo mejor es primero escribirlo. El testimonio escrito o proclamado tiene enorme poder de liberación. Acuérdese lo que dijimos de la samaritana. ¿Qué fue lo que dijimos de la samaritana? Que ella dio testimonio. Y así fue libre. Porque mientras ella no daba testimonio estaría pensando. Ahora esta me estará mirando como si yo fuera que. Para todas las de esta calle soy la zorra. Y para todas las de esta calle soy la perra. Entonces. Pobrecita. Uno tiene que entender el drama que vivía esa mujer. Entonces ella da testimonio. Hay alguien que me conoce. Hay alguien que sabe todas las barbaridades que yo he hecho. Y yo creo que ese es el Mesías. Vayan a verlo. ¿Quién la contradice? Entonces el testimonio. El testimonio libera mucho. Libera mucho. El testimonio es una fuerza de liberación. Claro hay que aprender a dar el testimonio y en fin. Pero el hecho mismo de escribir. Ya libera bastante. Y usted se pregunta. ¿Y por qué escribir? Así yo no se lo diga a nadie. ¿Por qué eso libera? Durante mucho tiempo no teníamos una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué escribir libera? Pero los estudios neurológicos que les he dicho. Lo explican. Cuando usted escribe su testimonio. Usted está rediseñando las autopistas de su cerebro. Y cuando usted aprende a darlo. Y cuando usted da cada vez mejor su testimonio. Usted da fianza a lo que usted ha hecho. Entonces el testimonio es de una fuerza muy grande. Muy, muy grande. Hay que tener cuidado sin embargo. Porque a veces cuando las mujeres casadas dan testimonio. Su testimonio consiste en todo lo que yo sufrí con este desgraciado aquí presente. Había unos retiros de matrimonios. Ahí cerca Bogotá. Había unos retiros de matrimonios. Y daban testimonio a varias parejas. Y un día me habla el esposo de una de esas parejas. Y me dice padre yo creo que yo no voy a seguir en esos retiros. ¿Por qué no va a seguir en esos retiros? Porque es que cuando nos paramos allá a dar el testimonio. Es más o menos mi mujer diciendo. Y entonces él me hizo y después me hizo esta. Y yo lo perdoné pero después me hizo esta, me hizo esta. Y yo lo seguí perdonando pero después me hizo esto, esto. Y bueno y ahí lo tienen. Con ustedes. Con ustedes. Entonces el pobre hombre agarraba el micrófono y ¿qué hacía? ¿Llorar? No, no lo vuelvo a hacer. Hay que tener cuidado. El testimonio es para reconocer la obra de Dios en mí. La obra de Dios en mí. El pecado del que me ha sacado. El pecado del que me ha sacado. La ternura que me ha mostrado. La misericordia que ha derramado sobre mí. Cuarta certeza. Son cinco. Cuarta certeza. Además de pensar y orar, hay que actuar. Además de pensar y orar, hay que actuar. Además de pensar y orar, hay que actuar. Actuar, ¿qué significa aquí? Hay dos maneras de acción que son infinitamente valiosas para tu corazón. Primera forma de acción que ayuda muchísimo. La primera forma de acción es ayudar a impedir que otros repitan los errores que tú cometiste. Y la segunda forma de acción es ayudar a sanar las consecuencias de los errores de otras personas. Yo creo que donde mejor se nota esto es con el tema tan doloroso del aborto. Además de pensar, orar, escribir, dar el testimonio y todo esto que hemos dicho, actuar. Actuar tiene una fuerza enorme. Entonces hay gente que se está uniendo a movimientos pro vida. Hay una iniciativa que está tomando fuerza en muchos lugares que se llama 40 días por la vida. Yo le hago propaganda a ese movimiento, me parece extraordinario. Y conozco varias de las personas que están ahí metidas, de lleno, 40 días por la vida. Muy bueno. Entonces, resulta que si una mujer estuvo tentada de abortar o incluso abortó, pero está participando de 40 días por la vida, ¿por qué se llama así? Pues porque hacen oración durante 40 días por el fin del aborto. Y muchas veces hacen oración por 40 días de día y de noche. Oígame esto, 40 días de día y de noche cerca de los lugares donde se practican abortos. Son 40 días así. Por supuesto, se distribuyen por turnos. Es un esfuerzo bárbaro. Pero para una mujer que ha cometido un error de esa naturaleza, el poder sacrificar su cuerpo, su sueño, su descanso, estando allí, es una bendición. Siente, estoy haciendo algo. Aconsejar para que otros no caigan. Hacia mi adolescencia, años 13 o 14 tendría, conocí el primer grupo de oración. Fue un grupo de oración protestante, a donde nos llevaron, me llevó mi mamá, pero mi mamá sin culpa. Lo que sucede es que este grupo protestante, que en ese momento se llamaba Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. No, en ese momento se llamaba Alfa y Omega. Después se ha llamado Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Han tenido varios nombres, porque ellos cambian de nombres para que no los identifiquen. Son protestantes, pero ellos se infiltran en las filas católicas porque llaman a la gente a que entre a su grupo y se presentan como un grupo simplemente cristiano y tal, pero te van quitando a la fe católica poco a poco. Entonces, con mi mamita fuimos allá, cuando yo tenía unos 13 o 14 años. Y por supuesto que me parece detestable el engaño, me parece detestable la trampa, pero hay que reconocer que también tenían cosas interesantes. Y una cosa interesante era el tipo de testimonio. Yo me acuerdo que el que dirigía la sección de adolescentes, yo era un adolescente en esa época, casi anoréxico, me acuerdo. Pero en esa época, el muchacho que dirigía eso, a ver, yo tenía como 13 o 14, yo creo que él tenía un poco más de 30. Era un hombre muy convencido, él había sido un drogadicto perdido. Fue rescatado, básicamente por su fe en Jesucristo, lamentablemente se volvió protestante. Entonces, bueno, no es todo lo que uno quisiera, Dios quiera que él haya podido dar el paso a la plenitud sacramental que solo está en la iglesia católica. Pero yo debo reconocer que el testimonio de él era impresionante. Y más o menos el testimonio de él se centraba en esto. Yo ya perdí demasiado tiempo de mi vida. Yo quiero emplear los años que me quedan ayudando a que otros jamás entren en los caminos de droga donde yo estuve. Eso se llama pasar a la acción. Si usted quiere verdadera sanación profunda, pase a la acción. Adquiera un compromiso. Si usted se queda solamente en pensamientos, deseos, suspiros, ¡qué bonito sería! Que en eso se la pasa a la mayor parte de los católicos. ¡Qué bonito sería que el político no robara! ¡Qué bonito sería que el cura predicara y aplicara! ¡Qué bonito, qué bonito sería que los hijos obedecieran! ¡Qué bonito! No, ese mundo no. Así no. Dejemos el qué bonito sería y empecemos a entrar en acción. Entonces, ¿cuál es el compromiso suyo? Por eso decimos, el pasado te lanza hacia el futuro. ¿Cuál es tu compromiso real? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Cuál es el paso que vas a dar? Ahí es donde se consolida la sanación. Y yo he visto eso. Personas con un compromiso impresionante, impresionante. Y una gran fuerza para su compromiso es, yo me equivoqué. Y yo quiero evitar a que otros se equivoquen y quiero ayudar a sanar a los que se han equivocado. Entonces, esa es la cuarta, ¿qué? Certeza, la de la acción. Y la quinta, certeza. Y la quinta, certeza. Las oraciones de gratitud y de alabanza tienen enorme poder en toda tu alma. Las oraciones de gratitud y de alabanza. Mira, las oraciones de alabanza, las oraciones de gratitud son una belleza. Porque en las oraciones de agradecimiento, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás reconociendo el bien de Dios en ti. Estás reconociendo el bien de Dios en ti. Las oraciones de gratitud y de alabanza tienen enorme poder de bendición. Enorme poder de bendición. Y es muy grande lo que tú puedes encontrar ahí. A medida que va creciendo en ti la oración de gratitud, te vas entrando en lo bueno. En lo bueno, en lo bueno. Eso es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que puedes hacer. A medida que te vas entrando en todo lo bueno, vas adquiriendo esa certeza de que la victoria es del bien. El que tiene la victoria es el bien. Y nadie le puede quitar la victoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.